El día de hoy te voy a contar como casi lo pierdo todo en Estados Unidos, como por poco y caigo preso un tantito así y me mandan de regreso a mi país sin ni un centavo en la bolsa y lo peor de todo es que por un error tan simple como este, vénganse conmigo y les voy a contar lo que sucedió Pues la historia comienza así, yo recién saqué mi licencia de conducir aquí en Estados Unidos, yo estaba muy alegre, muy feliz de tener una licencia de conducir andaba tranquilo porque por fin no me puede parar la policía, eso es lo que yo pensaba y por fin, por fin no me puede pasar nada Pero no podía estar más equivocado señores, no podía estar más equivocado, yo estaba ese día trabajando más o menos en un lugar parecido en el que vengo a trabajar hoy Cuando la jefa me amó y me dice, mira Jorge necesito que vayas a otro edificio, yo le digo, ah está bueno, me dice pero necesito que te vayas urgente Porque sucedió algo, se rompió una paipa, un tubo y el agua se está derramando y necesitamos una persona que la vaya a limpiar y dije, oh va, está bien Como iba tan apurado, ya hasta se me olvidó la billetera, yo salgo rápido, me subo al carro y olvido la billetera en el trabajo La billetera con mi dinero y la billetera con mi licencia y esa parte va a ser muy importante de acá Salgo, me subo al carro, me acomodo, me pongo el cinturón y me voy Pongo mi GPS y resulta de que me tiraba una ruta un poco más tranquila que la autopista, la autopista había muchos autos en ese momento Y por eso decidí irme por las rutas aledañas Cuando yo vengo por esas rutas aledañas, vengo muy rápido, ¿por qué? porque quiero llegar rápido a mi trabajo Vengo de volada y no me doy cuenta que había un policía escondido Era una zona escolar, que el speed limit de esa zona es de 25 millas por hora Y yo venía manejando a 65 millas por hora en zona de 25 Ya ustedes se pueden imaginar por dónde va la cosa Bueno, ya llené un tráiler, ahorita me falta llenar el siguiente tráiler de pallets Iba tan rápido, el policía se me prendió detrás, me puso las luces y me tocó que orillarme Lo primero que me dijo fue registración, licencia y seguro Yo dije, no hay problema, lo tengo todo Empiezo a sacar la registración, saqué el seguro del auto y cuando me empiezo a buscar, no encuentro la licencia Desde ahí se vino el primer problema Ahí se vino lo peor, en este punto le dije al oficial, culpa oficial, no tengo cargo mi licencia de conducir Pero sí tengo licencia de conducir Y me dijo, ¿sabes por qué te paré? Le dije, no Te paré porque ibas conduciendo a 65 millas por hora en apenas una zona de 25, es una zona escolar Yo le dije, lo siento oficial, no soy de por aquí, no conozco la zona, perdón El oficial buena onda me dijo, ¿sabes qué? Dame tu información, voy a buscarte en el sistema para ver qué récord tienes con tu licencia Y le di mi información y afortunadamente encontró el récord de mi licencia y todo estaba limpio Ahí me tienes a mí, un vato recién llegado a Estados Unidos sin una sola idea de cómo funcionan las cosas acá Teniendo un pequeño conocimiento de las leyes, un pequeño conocimiento de cómo se maneja Ahí me tienes a mí, faltándole a la ley Y lo peor del caso es que en una zona escolar En el peor lugar donde puedes hacer un speed limit aquí en Estados Unidos Pasarte el speed limit en una zona escolar es considerado un delito grave, brother Un delito grave, yo no sabía ni en lo que me estaba metiendo Policía taipió, policía buscó ahí por internet y me dijo, aquí tienes tu ticket, que tengas buen día y bájale velocidad Yo dije, carnal, ya estuvo, pago el ticket y todo bien Tranquilo, agarré mi ticketcito y lo vi Cuando vi la cantidad, mi brother Eran $650 dólares O sea, ni lo que iba a hacer ese día de trabajo Ni lo que le iba a hacer en toda la semana de trabajo Me iba a alcanzar para pagar ese simple ticketcito de $650 dólares Eso me pasa por p***o, dije yo en mi mente Por andar creyéndotela rápido y furioso manejando tan rápido Digo, está bien, en el camino le conté a un amigo Le dije, mira brother, fíjate que me pusieron un ticket Y la verdad es que estoy a punto de pagarlo ¿Cómo funciona este pedo? Le dije, me dice, bueno, tienes que llamar, por teléfono lo puedes pagar Al pagarlo, pues ya está ¿De cuánto es el ticket? Y yo le digo, bueno, el ticket es como de $600 pesos Y me dice, ¿cuánto $600? ¿Y qué fue lo que pasó? Yo le digo, iba manejando en zona de 25 Y me dice, no, 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 no lo pagues Me dice, porque si lo pagas automáticamente te van a quitar la licencia ¿Pero cómo así yo? ¿Por qué? Porque es en zona escolar, me dice Te van a poner bastantes puntos en la licencia Y vas a perder tu licencia Y muy probablemente te vas a ir a la cárcel Y yo, ¿cómo? No sabía eso Y me dice, ok, aquí en Estados Unidos hay un sistema de puntos Por ejemplo, aquí en Maryland así es Depende de cuántos puntos tenga la licencia te la pueden quitar Y hay algunas veces en las cuales tenés un DOI O por speed limit te ponen puntos Por ejemplo, cada 5 millas arriba del speed limit es un punto Me dice, entonces por la cantidad de millas que te sobrepasaste Automáticamente te van a cancelar la licencia cuando pagues Yo le digo, entonces no pago Le digo, me dice, no, 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 no pagues Llama por teléfono y decir que vas a ir a pelear el ticket a la corte Porque si pagas, te quedaste sin licencia Y yo, madre, ¿y ahora qué hago? Y me dice, va, llama Y pues bueno, yo llamé a la corte Y programé el día de la cita de la corte Mas no sabía lo que iba a suceder el día de la corte Lo peor de todo fue Que la corte me la pusieron como 15 días después Empezaron los problemas Porque mira, en esos días Habían rumores que estaban deportando gente Habían rumores que habían redadas Que estaban agarrando a la gente O sea, todo eran rumores de migración Todo el mundo te decía, mira, si vas a ir a la corte Seguro te van a agarrar Le conté a mi hermano, me dijo Mira, este, prepárate con un buen abogado Porque lo más seguro es que tal vez hasta te pueden llegar a deportar Toda la gente me decía lo mismo La falta que hiciste es una falta muy grave A toda la gente a la que yo le contaba lo que había pasado Todo el mundo me decía Ahí loco, te van a dejar guardado en la corte Ahorita hay muchas deportaciones Y migración está agarrando a la gente Hay redadas de migración Y cualquier cosa ahorita es deportable Así que te vas a ir a presentar a la corte Y lo más seguro es que no vayas a salir de ahí Men, yo me empecé a preocupar muchísimo Le conté a mi hermano y me dijo Ey, pasame tu cuenta a nombre mío Este, pasame tus cosas a nombre mío En el caso de que te pueda pasar algo En el caso de que no te dejes ni siquiera salir Y yo, madre, ¿qué hago? Dije, yo, ¿será que me presento a la corte? ¿Será que no me presento? Algunos me decían, ni te presentes Ni te presentes porque mira, seguro de ahí no vas a salir Y yo le decía, no, porque si no me presento La policía me va a empezar a buscar Y me va a poner orden de arresto Y después de deportación O sea, yo ya imaginándome un gran problema Imaginándome una deportación Imaginándome regresando a mi país Recién acabo de venir a Estados Unidos No tenía ni siquiera un dólar partido por mitad Ni una cama en mi país Ya que todo lo había arreglado cuando me vine En total, empecé a imaginarme Cómo va a ser mi futuro en Guatemala Después de haberme regresado a Estados Unidos Recientemente había terminado de pagar mi deuda Por haber llegado hasta acá Y ahora resulta De que estaba a punto de que me deportaran ¿Qué? Pero gracias a Dios Me topé con una buena persona de buen corazón Esta persona me dijo Mira, ¿sabes qué? No te preocupes Asegura un abogado Una persona que te traduzca Y te vas para la corte Para que te defienda Tienes que planear bien lo que vas a decir Tienes que decir que era una emergencia Que no te diste cuenta Que no eres de la zona Que vean tu récord Y de esa manera se van a dar cuenta Que no eres una persona Que anda a toda velocidad Y todo lo demás Y dije yo, ¿sabes qué? Tienes razón Pero el problema estaba En que no tenía para el abogado Dije yo, bueno, no tengo para el abogado Aunque sea me voy a llevar una persona Que me traduzca de inglés a español Ya que en ese momento Yo no sabía mucho inglés Cuando yo vine aquí a Estados Unidos Yo no sabía absolutamente nada Empecé a buscar por internet Por fin encontré una persona Que me hizo favor de ir a traducirme El día de la corte Después llegamos a la corte Al nomás entrar a la corte Vi una corte grande y llena Con un montón de gente Con casos similares al mío El mío era como el caso número 12 Antes de mí Habían como 12 personas más Que iban a pelear su caso Y todos eran de que Me pusieron un ticket Por 10 millas arriba Oh, 10 millas arriba Dos puntos de su licencia Y tiene que pagar tantos dólares Y yo, ¿qué? Me imagínate 10 millas arriba Yo venía Yo venía 45 millas arriba Del speed limit Yo decía, ¿qué? Después pasa otra persona Y le decía, ¿por qué te pusieron ticket? Ah, por estar haciendo cosas Indecentes en el auto Ah, tanto Ya, el siguiente El siguiente Yo más nervioso Yo más nervioso Yo más nervioso Te lo juro Y la mayoría eran hispanos ¿Por qué le pusieron ticket? Digo, guay Estaba tomando en la calle Lo que sea Ah, otro ticket Y la señora al lado me decía No puede ser Mira por cuánto le pusieron la multa Mira, mira Le pusieron horas comunitarias Y yo, madre Más nervioso todavía Sin saber lo que estaba a punto De pasar conmigo, señor Es una completamente locura Por eso les digo Tengan cuidado Porque una cosa tan simple Y sencilla Los pueden meter En un problema tan grande Que no tienen ustedes Una sola idea Por si fuera poco Dentro de la corte Habían un montón de policías Un montón de policías Porque cada caso Tiene su policía Por ejemplo Cuando vas a la corte El que te está poniendo los cargos Y el que los está recibiendo Tiene que estar en la corte O sea, tenía que estar yo Y tenía que estar el policía Que me puso los cargos Yo veía el montón de policías En la parte de atrás Esperando su turno Para pasar y acusar a la persona Y decirle Si yo te vi Ibas a 45 millas por hora Eso no tiene perdón Quiten la licencia Metan la cárcel En deporte Señores Se llegó la hora El juez dice Señor Jorge Martínez Preséntese al frente Me dice la señora Que me estaba traduciendo Vamos al frente Bueno, vamos Nos sentamos Y dice el juez Bueno, usted está aquí Porque se le acusa De manejar a 65 millas En zona de 25 Zona escolar Lo cual está totalmente Prohibido Y empieza a llamar Al guardia Al guardia Que me puso El pique Lo llamó una vez Yo miraba para todos lados Yo miraba para todos lados Y no veía llegar al guardia Seguía viendo para todos lados Volvió a llamarlo otra vez Guardia tal y tal Y nada Lo llamó 3, 4 veces El guardia no llegó Yo no entendí muy bien Cuando dio la resolución El juez Pero cuando sentí La señora que estaba Traduciendo conmigo Me dijo Carnal, te salvaste No tienes cargos Porque el guardia no llegó Y yo dije ¿Cómo? ¿Cómo está eso? ¿Que el guardia no vino? Y ella me dice No, el guardia no se presentó Y cuando el guardia no se presenta Automáticamente se pierde el caso Quedas libre No tendés ningún problema Yo levanté las manos al cielo Y le dije Diosito Muchas gracias por la oportunidad Que me has dado Y te lo juro Jamás en la vida Vuelvo a hacer Un speed limit Como ese Gracias por la oportunidad Que me diste Y bueno Yo sinceramente No sabía que la ley Funcionaba de esa manera Que cuando el policía No se presenta Te quitan los cargos Fue una sorpresa para mi Entonces dije yo Mira Diosito Gracias por la oportunidad Que me diste Salí de la corte Le pagué a la señora Que hizo como traductora Todo tranquilo Me fui de regreso Para mi casa Y dije Continuemos con mi vida Pero esta vez Si ya aprendí la lección Nunca más Voy a volver a hacer Speed limit Y bueno Las cosas se pusieron Algo raras un día Yo venía manejando Precisamente por esa misma calle Yo venía tranquilo Hasta se me había olvidado Ya lo que había pasado Con este policía Y de la multa Que me había puesto Cuando veo por el retrovisor Unas luces Unas luces detrás de mi Yo dije No puede ser Dios mío Adivinen quien venía detrás de mi Era exactamente El mismo policía Que me había puesto La multa ese día Yo dije Seguro venía rápido Seguro venía Cinco millas arriba Del speed limit Este policía ya me vio Y me va a volver a joder Y esta vez No me lo va a perdonar Me hice a la orilla Y el policía Se paró detrás de mi Yo dije Dios santo Dios santo Dios santo Estaba pidiendo a todos los dioses A todos los dioses Que existen Diosito por ahora Ayúdame Cuando el policía me dice Baja el vidrio Yo bajé el vidrio Me le quedo viendo Él se me quedo viendo Y se rió Yo le digo Que tal oficial Le digo Ya sabía hablar Un poquito más de inglés Le digo Que tal oficial Me dice Que tal Y yo le digo Bien bien Me dice Vi que venías manejando Te reconocí Y me dice Y sabes por qué te paré Yo le digo Pasé rápido otra vez Y me dice No no pasaste rápido Venías al speed limit Correcto Y yo le digo Gracias oficial Se lo agradezco mucho Entonces ¿Por qué me paró? Y me dice Te paré Porque quería explicarte Por qué no fui a la corte El policía Buena onda Me dice No fui a la corte Porque vi tu récord Y en tu récord No tenías Ni una sola vez Speed limit Tickets o warning Por esa razón No quise joderte Porque si yo iba a la corte No solamente te iban a quitar la licencia Sino que muy posiblemente Te iban a acusar De cargos criminales Por manejar A tan alta velocidad En zona de escuela Y me dice No quise ir Porque todos cometemos errores Yo también los he cometido Y por eso te dejé ir libre Así que ya sabes Y me alegro que hayas aprendido la lección Porque el día de hoy Justo cuando te vi Venías exactamente A cuánto tienes que manejar Y hoy aproveché Y le dije Mira oficial Muchas gracias De verdad Se lo agradezco Porque yo sé que parte de su trabajo Es hacer las cosas correctamente Más sin embargo La parte humana suya Me dejó salir libre El guardia me dijo Adiós Nos fuimos Nos vemos Y todo lo demás Yo me fui Y todo tranquilo Ahora ¿A qué voy con este video? Mucha gente dirá Jorge Le está diciendo a la gente De que vayan a Speed Limited Que vayan rápido En zona escolar Que no les va a pasar nada No, no Ese no es el objetivo De este video El objetivo de este video Es que quiero decirte Que muchas veces Muchas veces Los errores más grandes Que uno comete Los comete por descuido Y muchas veces Los comete uno por ignorancia Así que mis amigos No importa Qué tan rápido Tengas que llegar a un lugar No importa Qué tan tarde vayas Para ese lugar No importa Tú haz las cosas Como debes de hacerlas Maneja correctamente Maneja la velocidad correcta Y todo lo demás No te metas en problemas Por algo que en realidad Es insignificante Porque por llegar Cinco minutos más temprano A un lugar O treinta minutos más tarde No te va a pasar nada Por lo menos No vas a perder la vida No vas a entrar a la cárcel Y no vas a perder tu licencia Que es tan preciada Aquí en Estados Unidos Y ya para terminar este video Cómo aplicamos esto en la vida En qué nos puede beneficiar No vayamos detrás de un sueño No vayamos detrás de una ilusión Dejando todo en el camino Hay que tener los pies en la tierra Y hay que saber Que en la vida Van a haber obstáculos En la vida Van a haber problemas En la vida Van a haber situaciones En las cuales nosotros A pesar de las circunstancias Tenemos que pasar adelante Ese día Yo lo vi negro Ese día Yo pensé que era mi fin Ese día pensé que Me iban a deportar Más sin embargo Las situaciones Y Dios estuvo en el apoyo mío Y pude salir de esa situación Tan complicada que tuve No importa la situación En la que estés tú En este momento Déjame decirte Que vas a poder pasarla Dios no le da Situaciones difíciles A quienes no las puedan soportar Si Dios tiene una situación difícil En este momento Es porque estás a prueba Y la vas a poder sobrepasar Dios mide cuáles son tus fuerzas Y así como son tus fuerzas También te pone obstáculos Para hacerte más fuerte Entre más obstáculos Más fuerte te vuelves Así que dale gracias a Dios Por lo que tienes Disfruta de lo que tienes Y sigue adelante No te detengas Por cualquier situación Y lo más importante Aprende de tus errores Y de los errores De los demás Para no volver a caer En eso mismo Más adelante Aprende Y continúa Nos vemos en el siguiente video Amigos Bye bye Amigos